La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla. La nueva estación de Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla. La heroica ciudad de Guamantla. La mayoría de la heroica ciudad de Guamantla. La heroica ciudad de Guamantla. Estos niños son los que entraron. Son aquellos que me recuerdan. Otro peinado no faltaba aquel que estaba pelón porque, pues claro, le iba a la médica y siempre perdían la apuesta. El niño pelón es el que le decían cabeza de foco, el cabeza de rolón, el de desodorante. Niños que sus papás los buleaban desde entonces. Los profesores son otro espécimen extraño de esta situación llamada escuela. Ya sea escuela pública, escuela privada, escuela de gobierno que... Vamos a hacer la diferencia claramente. Los niños de la escuela de gobierno, los de primaria, secundaria y demás. Siempre el galán de todos ellos era el güerito. El de escuela pública, el de escuela, digamos, licenciado José López Portillo. Así siempre hay un clásico nombre tan absurdo de alguien que ya pasó a la historia. Un licenciado Ernesto Zedillo o Ponce de Don. Escuelas con estos títulos son los que me recuerdan a todas las personas que... Todos los niños, tú cursaste en una. Házmelo saber en el Twitter en arroba wilson-105. Ahí estamos para todos los que nos están escuchando. Pero antes te dejo con una canción que se llama Reality. La canta, o mejor dicho, la pone, la produce Los Ferkencís. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Hay una falla técnica, disculpen, aquí un programa en vivo, ya saben, alguien me desconectó el micrófono, no podíamos escucharnos y ahora sí ya, estamos otra vez en Hola, ¿Cómo estás? con Wilfrido Carranza, su servidor y amigo. Bueno, como les decía al principio, esta es una revista de entretenimiento en la que prácticamente nos la queremos pasar tranquilo, queremos una convivencia, si tú estás haciendo tu tarea, estás haciendo los labores, lavando los trastes, lavando el carro, bañando al perro. Bueno, tú puedes escucharme todos los martes, hoy estamos haciendo un, estamos cubriendo un espacio porque realmente estaba desaprovechado y bueno, todos los martes a partir de las 5 de la tarde vas a escuchar el Hola, ¿Cómo estás? con Wilfrido Carranza Vega. Pero antes, tenemos unas notitas, unas notitas que están circulando ahí por la web, estamos viendo cosas interesantes que según yo te pueden, te pueden ser aprovechadas para ti. Como es el caso de que hoy inicia o se reanuda el torneo de fútbol mexicano, la Liga MX, inicia otra vez su campeonato, en esta noche se van a enfrentar Gallos Blancos de Querétaro contra Santos Laguna. Pero en la cima de la clasificación aparecen 6 clubes que han trabajado bien en los recientes 2 años y medio, aunque no a todos les ha alcanzado para celebrar la obtención de la corona. Distintas obligaciones y necesidades de un año que estarán enmarcando por el centenario de la fundación del Club América, bueno, estarán cumpliendo 100 años las águilas. Y para esto, los emplumados serán dos semestres especiales los que vivirán, por lo que se requiere lograr alguno de los títulos que disputará menor a eso, no se le permitirá Ignacio Ambriz, el entrenador de los de Cuapa, quien no deja de ser señalado por su capacidad, tendrá que cargar con toda la presión que tiene, todos los rivales están en sus ojos encima de él. Igual que el exigido será el Cruz Azul, este equipo que es el mejor de todos, le pese a quien le pese, si o no Alex, es el mejor de todos, claro que sí, pero bueno, en los últimos años nos han puesto los del Frustra Azul. Caray, una cosa que a mí sí me pone triste porque el Cruz Azul es el mejor y no puede quedarse con este mote, aunque en su caso se debe a la larga sequía de 18 años, ya lo sabemos, está el dólar, ya el dólar lo empató en edad, en cuanto a precio, ya se nos está pasando a 20 pesos el dólar, señores, pero Cruz Azul quiere quitar esta malaria de 18 años sin un título. Santos y Tigres, que el año pasado lograron los títulos de la Liga en disputa, o sea, el torneo de clausura y el torneo de apertura, en mayo y en diciembre pasado, intentarán tener un título en el 2016 igual de exitoso. Los felinos buscarán el bicampeonato y el equipo lagunero recuperar el protagonismo perdido. Toluca deberá decidirse entre dos opciones, la Liga, donde quiere ganar su título número 11, que ya lo superó el América, y la Copa Libertadores, en la cual participarán para trascender por fin a nivel internacional, porque los Diablos Rojos es un equipo de grandes dividendos, pero en el sector internacional ha quedado mucho a deber, ha quedado a deber a los choriceros allá en la capital del Estado de México. Igual tenemos información, información de otro ángulo, de otro punto de vista, pues, amigos, se encontraron al Chapo Guzmán, caray, esto es realmente una telenovela, señores, estamos en el 2016 y ya estamos estrenando un capítulo nuevo de este que se llama México, viva México, señores, y el Chapo Guzmán, el capo mayor y el predominado, el delincuente más buscado por todo el mundo, lo encontraron, ya fue declarado, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, dijo que lo hemos atrapado y podemos estar felices, pero hay una objeción, pues, Eduardo Guerrero aseguró que la captura de Joaquín el Chapo Guzmán no resuelve los problemas de seguridad en el país, aún hay temas pendientes, pero ¿quién es este tal Eduardo Guerrero? Nada más que el analista en seguridad nacional. Para, esta fue una entrevista conseguida para Televisa, que este personaje dijo que no podemos cantar victoria porque la maldad en nuestro país no se ha terminado, no ha acabado de empezar en forma la semana, la primera semana del año, cuando ya tenemos esta noticia, una notición que, pues, para muchos puede ser importante, para otros quizás hay temas más delicados que tratar, pero no solamente fue esta nota, sino que Orso, ¿quién le pone Orso a su hijo? Pero bueno, Orso Iván Gastelum Cruz, conocido como el Cholo Iván, fue capturado junto con el narcotraficante Joaquín Guzmán, el conocido jefe de sicarios del cártel de Sinaloa. Pero de acuerdo con el semanario Z, el capo fue capturado en los mochis a las 4 de la madrugada de este viernes por elementos de Secretaría de Marina. Gastelum Cruz se fugó de prisión en 2009 y responsable de colocar mantas en diversas ciudades de Sinaloa contra el general Antonio Gurro la Calzada por la muerte de María Susana Flores Gómez, Miss Sinaloa en 2012, durante un enfrentamiento entre policías federales y presuntos delincuentes. Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a información, pero cambiamos un poquito de tema, cambiamos el panorama de la información porque, ¿se acuerdan ustedes de la combi de este minivan de Volkswagen? Bueno, pues ya ha resucitado, tenemos una nueva presentación de la Volkswagen Combi, y es que en fechas recientes, la Volkswagen reinventó su mítico minibus, la Combi, y es utilizado el fetiche por los hippies, este clásico signo del movimiento de 1970, en un prototipo electrónico y conectado que anticipa a transportes del futuro, el llamado BUDD-E, un juego de palabras con buddy y compañero en inglés, es un nuevo concepto de vehículo eléctrico de larga distancia, explicó Elbert Dice, responsable de la marca de Volkswagen, en una presentación el martes en la noche, en la víspera de la apertura del salón electrónico de CES en Las Vegas. La línea de la pequeña minivan ha sido modernizada, pero está inspirada en la legendaria camioneta con motor atrás y líneas redondeadas, conocidas como Combi. Pues esto, amigos, es lo que podemos comentar que ha ocurrido en estos días. ¿Ustedes qué les parece? Estas notas sobre la gente, que hemos encontrado fútbol, hemos encontrado delincuentes y hemos encontrado tecnología. Esto es lo que nos ofrece las tendencias que tenemos al finalizar esta semana. Vamos a música. Queremos escuchar un poco de Río Roma con esta canción que se llama Te quiero mucho, 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 mucho. Adelante. No hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta, ni busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes en un segundo Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, 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 mucho No vayas a pensar No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya sé que tal vez te sorprende a mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada tan malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radioinformativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales Que compiten de manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones y laboratorios Que harán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas En carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número En Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y técnica para el desarrollo Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad, comodidad Y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En Restaurant Bar El convite disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En Gusto Uruguay Abrimos viernes, sábados y domingos Colorado El mejor sabor El mejor sabor Número 3 uy i'm in california dreaming about the way used to be how we were young and free i forgot how it felt before the world fell at our feet there's such a difference between us and a million miles hello from the other side i must have called a thousand times to tell you i'm sorry for everything that i've done when i call you never seem to be whole hello from the outside at least i can say that i've tried to tell you i'm sorry for breaking your heart but it don't let out it clearly doesn't tear you apart anymore hello how are you it's so typical of me to talk about myself i'm sorry i hope that you will did you ever make it out of that town when nothing ever happened it's no secret that the both of us are running out of time i'm sorry i'm sorry i'm sorry for everything that i've done but when i call you never seem to be whole hello from the outside at least i can say that i've tried i'm sorry i'm sorry i'm sorry for breaking your heart but it don't make it clear it doesn't tear you apart anymore 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya estamos de retache, carnalitos. Bueno, pues así como lo habíamos escuchado, tenemos una información amable de nuestro pueblo mágico de la ciudad de Guamantla. Ahora tenemos una cápsula que realizamos al señor Heriberto Martínez Cervantes, guardián del Museo de la Ciudad. Y este habló sobre la gestión cultural, las actividades que se gestarán... Y por lo tanto nos dio unos comentarios, ¿qué les parece si escuchamos la primera parte de la entrevista? Pues se está implementando una serie de actividades de tipo lúdico, de entretenimiento. Y tenemos el caso, por ejemplo, de que en lo que es el Parque Juárez se harán algunas actividades con compañeros artísticos... Bueno, grupos artísticos en este domingo que viene, tenemos la participación de un grupo de rock en español. Se está implementando una serie de actividades. También compartió que una de las actividades fundamentales para atender al público al museo es la proyección del cine familiar en la sala del mismo. Se hará la matiné porque se está haciendo ya una matiné cada domingo aquí en el Museo de la Ciudad, en la sala cultural. A la una de la tarde y luego a las cuatro de la tarde se proyecta una película de cine familiar. ¿Va a ser la misma película o diferente? No, en cuanto a la matiné se plantea, dado los actuales tiempos que tenemos ahorita, de registro de eso, pues hay una película de tipo infantil para los niños... ...y ya en la tarde ya es un poco más de entretenimiento. Es familiar la película. Finalmente indicó que habrá un calendario de actividades con el fin de promocionar los eventos y así la asistencia del público guamantleco de manera semanal y gratuita. De hecho se están programando ya actividades ahorita cada fin de semana para que tengamos algunas actividades de entretenimiento culturales aquí en el Centro de la Ciudad. Y nos vamos dando a conocer. Vamos a darle ya un programita por mes para que tengan ustedes... Y agradecemos el espacio que nos brindan para poder difundir esta información. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Es lamentable. algo que es lamentable mencionar es la marca de la ropa de todos los niños porque mientras había alguien que usaba no sé marca Nike había quien usaba el los furia estos de 200 pesos que te encontrabase en el tianguis eso es lo que alguien usaba los niños en la clase de educación física usaban los eh playeras marca adidas mientras otros usaban la adidas pero versión 2.0 versión que te la imprimidas tú mismo o mejor dicho y vas a la imprenta y dices, señor, me puede imprimir esta camiseta Adidas, pero niño, esto no dice Adidas, aquí dice Ardillas, no importa, yo la quiero usar, la quiero sudar, la quiero mojar de allí cuando tenga clase de deportes. Esto es algo aberrante, digámoslo, porque los niños son los que son marginados en esa época de la escuela, o no, amiguitos, tú que te recuerda el mundo de la escuela. Estamos escuchando de fondo musical a Sorrey, interpretado por Justin Bieber Justino, que pues realmente leí por internet que visitó nuestro país, que visitó Tulum, las ruinas de Tulum, las ruinas mayas, y el muy bárbaro se quiso subir, se quiso trepar cual chango, el muchacho canadiense de 22 años, hizo una visita a nuestro país, en la cual pues dejó mucho que desear para sus seguidores, o no creo, realmente las niñas que mueren por Justin Bieber, mueren por él, simplemente, el que sí deja mal es a todos nosotros como mexicanos, por querer profanar algo de riqueza en nuestra cultura maya, en ese sector del país. Antes de regresar a platicar con ustedes, escuchamos también a Adele en su canción Hello, y ahora vamos a escuchar un poco de Chayang con Humanos a Marte. Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba, dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo... ...espesos. Lo mejor que puedes hacer es invertirlo en información, por eso guamantla.org, el impreso, se ofrece y te está dando información de la localidad, la información de tu municipio. Por eso, no solamente se conforma con el impreso, puesto que también tiene las redes sociales y hago una invitación. Pues está implementando una serie de actividades de tipo lúdico, de entretenimiento, y tenemos el caso, por ejemplo, de que en lo que es el Parque Juárez, se harán varias actividades con compañeros artísticos, con grupos artísticos en este domingo que viene. Tweetalo, puedes ver en Instagram, en español. ¿Qué leas en las siguientes palabras y lo que quieres es hacer una fotodenuncia? ¿Puedes mandarlo a través de WhatsApp al 241-137-16-97? Dado los actuales tiempos que tenemos ahorita de la vida, sobre eso, pues hay una película de tipo lúdico para los niños, y en la cárcel, es un poco más de que estemos comunicados, estemos conectados contigo, con ustedes, que sabemos el sentir de cada guamantla, para que tengamos algunas actividades de entretenimiento culturales, y no se olviden que también hacemos un Facebook en YouTube, prontamente, el próximo martes lo estaremos realizando, ya para entrar de forma calientitos a este programa. Hola, ¿cómo estás? Con Wilfrido Carranza. Cada 6 de enero se festeja una fecha que al parecer está vinculada a tener un bienestar de muchas personas, pues no solo es el Día de Reyes, fecha en que niños y padres de familia manifiestan la alegría por los obsequios de Melchor, Gaspar y Bata. Bueno, entonces, esa es la invitación que te hago, la invitación que nos unamos a este proyecto y nos suscribamos. Y te repito, mi Twitter es arroba wilson-105 para que podamos conectar. A veces escribo unos tweets que, ay Dios, la verdad, hasta yo mismo me sorprendo. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Estás en Hola, ¿cómo estás? Con Wilfrido Carranza. Radio Informativo Guamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Guamantla Transmitiendo desde Cuárez Norte 215 Interior 13 en Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico a través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 Una nueva alternativa en radio virtual Desde la ciudad de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Somos Grupo Guamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera Alcármen-Xalpatla-Guayas sin número En Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Autotransportes Tlaxcala Con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En gusto uruguayo Abrimos viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte número 10 En Guamantla Tlaxcala Servicio domicilio al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales como Augusto Uruguayo En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo Con las mejores marcas y precios de toda la región Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Guamantla Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01-247-472-1473 Comercializador Aero Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo Ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Guamantla Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326 Colonia Centro en Guamantla Tlaxcala Mundo Refacciones Guamantla Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 24-7472-0893 Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos En Taller de Tareas tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en privada de Guerrero Norte número 419 Colonia Centro en Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 Tortillería Grupo Esparragosa Elaboramos tortilla tradicional Agua, maíz y cal Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla Haz tus pedidos al 01247-47217-69 Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales En el Mercado Municipal Local 20 En Zaragoza Poniente número 108 Y en Fernando Montes de Oca Sin número San Sebastián El buen sabor de la tortilla Solo en Tortillería Grupo Esparragosa Estamos de regreso En esto que se llama Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que la canela puede ser tóxica? Bueno, pues existen varios tipos de canela Pero las más comunes La celayan O mejor, conocida científicamente Cenanum Verum Conocida como canela verdadera Y cultivada en Sri Lanka, Madagascar Y las islas Seychelles Y una versión más barata Denominada canela de Cassia El nombre científico es Sinanum Aromaticum Producida en China e Indonesia Ambas contienen una sustancia tóxica La Cumalia Esta sustancia que aunque no provoca Efectos secundarios en la mayoría de los consumidores Se afecta el hígado de un número muy reducido de estos En ocasiones también puede producir Irritación en la piel Reacciones alérgicas Además de disminuir los niveles de azúcar en la sangre En personas con diabetes En su versión en polvo La canela Cassia Tiene 63 veces más Cumarina Que la de la Ceylan Y en trozos de solo 18 veces más Así que la próxima vez que consumas un café O leche O lo que quieras Un té Piensa bien Si tu canela puede ser tóxica o no Otra pregunta Que nos hacemos es ¿Por qué se pone la piel de gallina? Bueno La conocida como piel de gallina Se llama en realidad reflejo Pilomotor Para que ocurra Los vasos sanguíneos Previenen que el cuerpo Pierda calor Y se hacen más pequeños A fin de Mantener la sangre caliente Lejos de la superficie de la piel Mientras que los músculos Piloerectores Jalan los vellos de la piel Para que permanezcan directos Esta acción se produce comúnmente En respuesta a estímulos fríos Sobre la piel Pero también se suelen poner Los pelos de punta Cuando una persona se enfrenta A una situación Que le provoca temor Esto es la situación De por qué te ponen la piel de gallina Son las 4 de la tarde Con 50 minutos Ya casi nos vamos amigos Solamente para despedirnos Para decir las últimas palabras ¿Tú tienes un tatuaje? Bueno Si Personal yo no Pero hay gente que si Así que ¿Quieres saber cuáles son los más comunes? Si bien es cierto Que en la actualidad La mayoría La mayor parte De quienes desean Portar alguno Buscan originalidad Al elegir un tatuaje Los diseños se repiten Interminablemente Entre los más utilizados Se encuentran las estrellas Ángeles Hadas Coligües Libérulas Mariposas Las hadas Los diseños de estilo La maori Los motivos japoneses Por ejemplo Las capas Los cankis O la ola De pintor y grabador De extract Chuki Hot Hot Hotsai Lo voy a repetir Pero en japonés De alguien De igual manera Hay que Hay una Predilección Por signos Como los glifos Y jeroglíficos Los numerales romanos El yin El yang O el infinito Etc Bueno Estos son las tendencias Que la gente más adopta Para ponerse un tatuaje Que realmente es doloroso Mucha gente lo hace No entiendo No entiendo Por qué a la gente Le gusta el dolor Sin embargo Hay momentos En los que esto Puede ocasionar Exitación Hay estudios Donde dicen Que el dolor Te produce Exitación Y al momento Gozo En el placer De sentir dolor Ya nos vamos Amigos Ya nos vamos Estamos Despidiendo Este programa Un programa Que me la pasé Muy bien Espero que tú Te la hayas pasado Igual de genial Como yo Yo soy Wolfiro Carranza Vega Esto es Hola como están Nos estaremos Saludando Primero Dios El martes El punto de las Cinco de la tarde En la Transmisión De Radio Guamante Informativo Pero antes Antes de despedirme Saludo Con un gusto De siempre Un gusto De aquellos A Alex Mi operador Que estuvo en controles Y a Valencia Que se estuvo Apareciendo por ahí En unos instantes Los dejo Con un reportaje Que hice En días pasados Con motivo Del día de la enfermera Así que Cuídense mucho Dios los bendiga Hasta la próxima Cada 6 de enero Se transforma Se transforma El día de la enfermera Asistimos al centro De salud urbano De Guamantla Para platicar Con la enfermera Sandra Nelly Contreras Una de las tantas Protagonistas de este ejercicio Tan solo En nuestro municipio Y esto fue Lo que nos platicó Lo más padre Lo más bonito De nuestra carrera Es que nuestros pacientes Nos digan Gracias Por Por las cosas Que nosotros Podemos hacer Por ellos Porque Por nuestros cuidados Por nuestras atenciones Es muy bonito Ver que nuestros pacientes Salen adelante Lo que muchos Pueden pensar Es que un enfermero Trabaja por una economía Redituable Lo cual no es así Lo que no se llega a ver Es la cantidad de tiempo Que ofrecen en sus servicios A la población El horario normal Son 8 horas de trabajo Aquí en primer nivel Entramos a las 8 de la mañana Y salimos a las 4 Y el turno de la tarde Entran a las 2 Y salen a las 8 de la noche En hospital En segundo nivel Pues son 3 3 horarios El matricino El despertino Y el nocturno El doctor Alejandro Morales Torres Jefe de la jurisdicción sanitaria Número 2 De Huamantla Platicó sobre los festejos Que se realizarán En torno a esta fecha La situación Ahorita que este día Se Junta con las vacaciones Realmente Todo el personal Está O la mayoría Del personal Está de vacaciones Se empiezan a integrar A partir de mañana Entonces ya Los reconocimientos Los festejos Y todo eso Sería A partir de mañana Empezar a organizar Las Celebraciones Para poder Hacerles un Pequeño Reconocimiento Tal vez no Todo lo que se merece Es Esta Parte Tan importante Del sistema De salud Pero pues Cuando menos Un pequeño Reconocimiento Para agradecer El que estén Al lado nuestro Apoyándonos Y ayudándonos Con todas las funciones Que tenemos que hacer En otro punto El mismo jefe De la jurisdicción Sanitaria Habló sobre la Profesionalización De las enfermeras A su cargo Tenemos Ya Prácticamente Profesionalizadas A La mayoría De Enfermeras Contamos También con Enfermeras Pasantes Que vienen a hacer Su servicio Igual que Médicos Becarios Que vienen A terminar Su aprendizaje Este Que Prácticamente Ya Tienen los Conocimientos Para salir A A campo Y estar Al frente De De un Paciente Pero están En el último Año De De formación Y el resto Pues tienen Licenciatura Son Profesionales Todas ellas Y Por eso Este El El trabajo Que desempeñan Con todo el Profesionalismo Que Las caracteriza A ellas Y con esto Señaló Que la cantidad Del personal De enfermería Ronda A cerca De las 150 Personas Cantidad Variable Por los Contratos Que se Efectúan Como te comentaba Variable Dependiendo De De los Diferentes Programas Pero es Número Mayor Que el Personal Médico Es Como es Un personal Pues Me puedo Atrever A decir Que más Importante Por todas Las actividades Que Realizan La cantidad Es Mayor Sin embargo Todavía Nos hacen Falta Más Para poder Cubrir No todo Gira a favor De la Enfermería En México Pues de acuerdo Con el portal De internet Sin embargo Punto MX En una Nota Publicada Por Sergio Rincón El gobierno De Enrique Peña Nieto Y la Llegada De Mercedes Juan López A la Cabeza De la Secretaría De Salud Así Como los Intentos De recorte De los Programas De Profesionalización De Enfermeros Y Enfermeras Aunado Al anuncio De una Reforma Al sector Salud Provocaron El despertar De un Movimiento Del ramo Que a la Fecha Sigue vivo Y el cual Logró Frenar La reducción De recursos Por su Parte Gustavo Leal Académico De la Universidad Autónoma Metropolitana Detalló Que las Nuevas Generaciones De Enfermeros Y Enfermeras Llegan A un Mundo Laboral Que Incluso No Los Contrata Hay una Ausencia Total De Política De Mejora De Las Condiciones En La Que Se Desempeña El Personal Y Lo Que Vemos Es A Quienes No Tienen Base Y Quienes Más Sufren Estas Condiciones O No Tienen Acceso A Programas De Beneficios Son Los Jóvenes Esto Fue Lo Que Al Académico Hace Meses Fue Muy Sonado El Caso del Instituto Mexicano Del Prestaciones Y Aspectos Laborales Negativos Que El Mismo Instituto Estaba En Deuda Con Su Personal A Esto El Doctor Alejandro Morales Torres Comentó Nosotros Somos Una Institución Diferente Secretaría De Salud Aunque Somos Sector Salud Y Este Muchas Ocasiones Pues Este Tipo De Movimientos Se Generan Por Situaciones Laborales Por Situaciones Incluso Documentarios Que Ellas No Eran Profesionales Entonces Se Ha Generado Una Serie De Movimientos Para Que Reconozcamos Precisamente El Trabajo Y La Labor Que Hacen Todas Las Compañeras No Nada Más De Secretaría De Salud Sino De IMS De Iste Marina De Todo Lo Lo Que Implica Al Sector Salud Pero Sin Descuidar Los Servicios Eso Es Algo Que Caracteriza Al Gremio De Enfermería A Las Profesionales De Enfermería Que Todos Los Movimientos Que Se Hacen En Salud O Que Se Han Hecho En Salud Nunca Han Afectado El Servicio Directo Al Paciente A Atención A Los Pacientes Que Requieren De Una De Estas Enfermeras A Su Lado Entonces Pues No No Se Van Organizando De Tal Forma Que No Haya Afectación A Los Servicios Ahora Bien El Tiempo Que Ocupa Cada Enfermera Y Enfermero Del Mundo Está Enfocado Al Servicio De Los Pacientes Mismos Que Hemos Sido Todos Pero Ese Tiempo Que Regalan Nunca Regresa Sino En Ver La Satisfacción De Pasado Pero En Lo Particular Me Gusta Mucho Mi Carrera Me Gusta Mucho Mi Carrera Me Gusta Mucho Mi Carrera Yo Soy Gustvino Carranza Vega Y Esto Es Informativo Guamanta La Nueva Estación De La Heroica Ciudad Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Guamantla Huat Aguilan F F E En 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 En